El festival de Cannes tendrá tintes políticos. La edición 71 del certamen se celebrará del 8 al 19 de mayo y estará marcada por la participación del disidente iraní Jafar Panahi y el ruso Kirill Cerebrénico, quien está bajo arresto domiciliario. Hay alguien que ha ido mucho a Cannes, pero que no había vuelto en 20 años, Spike Lee. Otro de los regresos a la competición por la Palma de Oro es el del franco suizo Jean-Luc Godard. El acento hispano estará dado solo por, todos lo saben, del israelí Asghar Farhadi, que cuenta con las interpretaciones de Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín. Actriz australiana, Cate Blanchett dirigirá el panel de jurado que juzgará las 18 películas en competición. Tres mujeres cineastas figuran en la lista y según el delegado general del festival, nunca habrá en Cannes una selección basada en una discriminación positiva hacia el género femenino. A diferencia del año pasado, ninguna película de Netflix estará en competencia, pues la empresa se negó a aceptar las normas de estreno de sus películas en Francia, que lo obligaría a esperar tres años más para lanzarlas en su plataforma. Gracias. 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 Gracias.